Muy buen día mi gente, sean todos bienvenidos un día más a su canal Datero Illuminati El día de hoy, sábado 3 de diciembre del 2022, un día más de predicciones y pronósticos parlay Les tenemos 4 regalos, pero ante todo, démosle las gracias a Dios y a cada una de las personas Que apoyan con sus likes y comentarios este canal Vamos con un pequeño resumen de nuestro regalo del día de ayer Donde nos fuimos de 4, un solo acierto Recuerden que tenemos el plan de 2x1 Vamos con los regalitos del día de hoy Dato número 1 en el básquet colegial El equipo de Mississippi State se enfrenta a Mississippi Bile State En este partido, nos vamos a quedar con Mississippi State a ganar Dato número 2 en la NBA El equipo de Dallas se enfrenta a New York Knicks En este partido, nos vamos a quedar con New York Knicks a ganar New York Knicks a ganar Dato número 3 NHL El equipo de New Jersey se enfrenta a Philadelphia En este partido, nos vamos a quedar con New Jersey y Philadelphia a más de 5 puntos entre ambos Cuarto y último regalo Liga de Béisbol Venezolana El equipo de Caribe de Anzuategui se enfrenta a los Cardenales de Lara En este partido, nos vamos a quedar con Cardenales de Lara a ganar Estas fueron nuestras ganancias del día de ayer Cobramos el plan de fútbol y la directa iluminada Le damos también la bienvenida a las 10 personas que se afiliaron a nuestros planes el día de ayer Muchísimas gracias por su confianza Recuerda que si quieres unirte a cualquiera de nuestros planes Escribe al 921-487-932 Coméntanos que te gustaría que agregáramos al video Muchísimas bendiciones para hoy Gracias por ver el video